El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el Frente Número 3 se extenderá con características de estacionario desde el Golfo de México hasta el oriente y centro del país. Interactuará con un canal de baja presión que se extenderá sobre el sur del Golfo de México y sureste del territorio nacional. La masa de aire asociada al sistema frontal ocasionará un ligero descenso en la temperatura sobre los estados del norte, oriente y centro de México, así como evento de norte, con rachas superiores a 60 kilómetros por hora en costas de Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Finalmente, se pronostican lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas. Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Guerrero, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. E intervalos de chubascos con lluvias en Michoacán, Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo. ¡Gracias!